Esto se trata de una obra de teatro en total oscuridad. Es una compañía de Buenos Aires que ya vino una vez en el mes de marzo, ya estuvieron por Villa. Bueno, se ve que se sintieron cómodos, así que bueno, quisieron volver. Medio atípico por ser un miércoles, pero bueno, la gente se está enganchando igualmente por ser un día de semana, con el clima que no es como en otras épocas que hace frío, así que bueno, se están enganchando. Y bueno, esto se trata de ponerse en el lugar del otro, por ejemplo, porque es un grupo de teatro muy inclusivo, ellos funcionan hace varios años, más de 10 años ya. La característica principal de ellos es que trabajan con un porcentaje, supongamos ellos son 80 más o menos en total en el grupo, ellos trabajan dentro del staff con actores ciegos. Así que eso es lo que por ahí le da también un tinte más interesante al contenido de la obra. Una obra completamente a oscuras para que la gente pueda poner justamente activos sus otros sentidos. ¿Qué temáticas puntualmente se aborda? Claro, sí, de eso se trata, como va a decir Lautaro. Lo primero es ponerse por ahí a percibir un poco más con los otros sentidos. Nosotros el sentido que más utilizamos es la vista y después cuando eso lo anulamos empezamos a percibir un poco más, aunque sea por un ratito, con los sonidos, con los aromas, porque trabajan con aromas también, trabajan con percepciones táctiles también. Así que bueno, es muy entretenida, aparte de una comedia muy llevadera, se han reído mucho la gente que salió la otra vez de la otra función, siempre con buenos comentarios, así que recomendable cien por cien. Y bueno, ellos aparte de eso tienen un espacio en Buenos Aires, que lo consiguieron hace 10 años y donde crearon el Instituto Nacional de Teatro Ciego. Ellos vienen con, por decir, una prueba experimental del año 91, que hicieron una prueba y después en el año 2001 arrancaron con una obra de teatro con gente de una biblioteca de ciegos. Esa obra de teatro la tomaron una gente de Francia, la llevaron en la misma obra, la llevaron a Francia, así que ahí ya fueron internacionales. Son los creadores de la técnica del teatro ciego. Y bueno, después de eso en el año 2011 consiguieron este espacio físico en donde ellos desarrollan todas sus obras con la misma impronta, digamos, en total oscuridad. Bueno, todos invitados a este viaje a ciegas, será mañana, miércoles, a partir de las 21 horas, las entradas. ¿Se pueden adquirir en Puerta? Sí, en Puerta o acá en el bufet o por ahí, si les dejo mi número, también me pueden llamar, es 336-453-6212. O bueno, también por internet se pueden comprar las entradas, así que hay varias posibilidades para poder venir. Bueno, imperdible, bajo la premisa, lo que ves, cuando no ves. Recordemos nuevamente la invitación a la gente. Bueno, es mañana a la noche, mañana miércoles 6, a las 21 horas, y bueno, están todos invitados.